Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente bella y hermosa, ¿cómo amanecen? Buen día, de maravilla, eso está excelente, mi Lina. Chicas, gracias a Dios por estar acá, comprometidas, comprometidos con nuestro crecimiento, con nuestro avance, dándole muchas gracias a Dios por este fin de semana que acaba de pasar, un fin de semana con mucha gratitud en compañía de nuestras familias, en compañía de nuestros seres queridos y en compañía de la gratitud de papá Dios. Dándole muchas gracias por nuestros negocios, por ayudarle a muchas personas que hoy nos escuchan, por ayudarle a muchas personas que hoy quieren darse la oportunidad de llevar sus vidas a niveles más altos. Por eso nos reunimos acá cada mañana, deseosos de entrenarnos, de capacitarnos, de ayudarles a ustedes a las personas, a que se unan a nuestro equipo. Somos un club de viajeros, somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender, salir de aquellas creencias limitantes que nos deja un mercado tradicional y llevar nuestras vidas y nuestros negocios a niveles más altos. Así que todos son bienvenidos a cambiar sus vidas, a cambiar las vidas de sus familias, a disfrutar de esta maravillosa industria, una industria inmensa, una industria en la cual tú puedes disfrutar de unos ingresos extras de la mejor manera, de una manera estable. Esos ingresos extras, convertirlos en un activo, es lo más importante, esa es la meta. Ahora es el tiempo de emprender, es la época de emprender, ya no nos podemos quedar más sujetos a lo que los demás puedan hacer por nosotros, no. Llegó el momento de hacerlo por nuestra propia cuenta, formar economía, formar empresas y generar muchísimos, muchísimos empleos. Esta es nuestra misión ahora, esta es la misión que el papá Dios nos puso con esta maravillosa industria. Todos son bienvenidos, nuestro enlace de Zoom lo pueden encontrar posteados en nuestras redes sociales, hacer las preguntas que ustedes deseen, estamos dispuestos a resolver todas sus inquietudes y a que ingresas a nuestras orientaciones empresariales en la noche. Nueve de la noche, hora Colombia, nueve de la noche, hora del este Estados Unidos. Todos los días puedes encontrarnos en este horario. Vamos a iniciar este maravilloso encuentro. Nosotros venimos con, tratando de resolver cómo funciona nuestro universo cuántico por medio de este libro tan maravilloso que Greg Brandon nos pone hoy en esta mesa, La curación espontánea de las creencias. Vamos a estar muy atentos porque nos vamos a dar cuenta de más verdades y no hay nada mejor que las verdades. ¿Por qué verdades? Porque de esa manera es que funciona, funciona por medio de verdades, funciona por medio de emociones, de lo que nosotros sentimos. Ese ordenador cuántico funciona por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestras acciones. Vamos a ver cómo ordenarlos, cómo ordenar todas estas herramientas que nosotros tenemos para poder funcionar mejor en nuestra vida. Dice, creencia, dos puntos, los programas de conciencia. Todo lo que contemplas, aunque parece estar fuera, está dentro, acá dentro, en tu imaginación, de la que está este mundo mortal no es sino una sombra. Con estos versos, el poeta William Blaker nos recuerda el poder que tenemos en nosotros cada momento de cada día. Aunque las palabras han cambiado, existe una similitud inequívoca entre lo que Blake nos comunica y lo que las tradiciones budistas nos dijeron hace siglos. Si tal, si, así, si, tal como dice, la realidad solo existe donde nuestra mente se enfoca y todo lo que experimentamos, aunque parece estar fuera, está dentro, acá dentro de nosotros. Está claro que nuestras creencias son los programas que determinan nuestras experiencias. William James, que vivió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue una de las personas más influyentes de su época. Fue un hombre renacentista en tiempos modernos y ya antes de hacerse psicólogo, tenía muy claro el papel que desempeña en la conciencia y la creencia en nuestras vidas. En su ensayo en 1904, Existe la conciencia, ese es el título del ensayo, Existe la conciencia, afirma que a veces lo que experimentamos en la conciencia es intangible y figura como un pensamiento. No obstante, en otros momentos, los contenidos de la conciencia son cosas que se hacen reales en nuestras vidas. Cuando ocurre esto, James sugiere que el poder de nuestra creencia es el que genera el hecho real. Aunque he definido la creencia y he dejado ejemplos de cómo funciona, sigue siendo una de nuestras experiencias más elusivas. Y por esa razón, puede ser uno de los lugares más difíciles en los que introducir cambios. Cuando creemos verdaderamente algo, también tenemos un sentimiento al respecto. Y aunque la llamamos instinto, y aunque la llamamos instinto o reacción visceral, la clave para cambiar nuestra creencia es que está grabada a un nivel profundo, incluso primordial. No tenemos que comprender la creencia para experimentarla, pero tenemos que saber cómo funciona si queremos que actúe eficazmente en nuestras vidas. Si consideramos que las creencias con el código que programa el universo, que las creencias son el código que programa el universo, y si los pequeños programas de nuestra vida son ejemplos en miniatura, fractales, de los grandes programas del universo, entender cómo funciona un ordenador debería ayudarnos a entender cómo funcionan las creencias. De modo que empecemos por explorar las nuevas, perdón, las nuestras como si fueran simples programas. Cuando lo hacemos, el concepto nebuloso de creencia asume una forma con la que podemos trabajar. Podemos ver de manera precisa cómo nuestras experiencias internas afectan al mundo externo. Y lo que tal vez sea más importante, también podemos descubrir qué debemos hacer o dejar de hacer para llevar los deseos de nuestro corazón con la realidad de nuestras vidas. Yo me veía este fin de semana un video de Greg y de Joy Dispensa. Y Greg decía, son tantas las neuronas que tiene nuestro corazón. y de una manera tan excepcional como funcionan dándole órdenes a nuestro cerebro. En realidad, no es el cerebro el que da las órdenes al corazón. Es el corazón el que da las órdenes al cerebro. Esta era la gran incógnita de los científicos de por qué decíamos que nos dolía el corazón cuando teníamos una decepción, cuando teníamos una pérdida. ¿Por qué? Entonces, todos decían, por eso se llegaban a estas investigaciones de saber cuántas neuronas tenía el corazón, de cómo estaban conformadas, qué eran en las sustancias que segregaban estas neuronas en nuestro corazón, cómo funcionaban, para qué. ¿Cuál era su verdadera, cómo lo descubría el ser humano? ¿Cómo descubría que estaba pensando con el corazón, sintiendo con el corazón? Ustedes saben que la ciencia todo lo tiene que volver físico. Entonces, ahí está, lo descubrieron. Entonces, Greg decía eso, es el cerebro el que recibe órdenes del corazón. Entonces, yo llegué a una analogía, siempre poniéndole el polo puesto y me puse a pensar, ¿y un trasplante de corazón? ¿Cierto? Entonces, nosotros nos ponemos es ahí, es ahí donde la conexión no se pierde. Si algún paciente tuvo algún trasplante de corazón, alguna persona tuvo algún trasplante de corazón, solo se trasplanta el órgano, pero la programación ya existe. es a eso a lo que hay que estar atentos, es que no solo somos órganos, no solo somos materia, es la conexión de energía, es la conexión de químicos que nosotros segregamos en el momento de que hay otra vez esa conexión de un órgano diferente con el cual nosotros nacimos. es muy bonito, es muy bonito de verdad saber todo esto. Ahí viene Agustín, listo, dice, puede resultar redundante decir que el propósito de un programa informático es hacer cosas, pero es importante insistir en ello ahora que comenzamos a pensar en las creencias como programas. Por eso es que necesite trasplante en el corazón tú ya tienes una creencia. No pasa nada si te quitan el corazón y te ponen otro porque ya tienes una creencia, una programación. Entonces, si vamos a crear una creencia nueva o cambiar una existente, debemos estar absolutamente seguros de qué queremos conseguir, de qué queremos conseguir. una creencia difusa sin duda producirá un resultado difuso. Los programas pueden ser simples o complejos. Esto es importante. Algunos contienen literalmente miles de líneas de códigos y otros pueden ser tan cortos como tres simples afirmaciones. No obstante, independientemente de su tamaño, todos los programas tienen los mismos componentes básicos. ¿Qué son? Los comandos que lo inician, o sea, su comienzo, los comandos que le dicen qué hacer, o sea, su trabajo, y los que les informan de que el trabajo ha concluido, o sea, la compleción. Antes de escribir un programa, los programas suelen delinear lo que esperan conseguir en términos generales. Vamos a estar muy atentos a eso porque yo sé que hay muchas personitas allá afuera que todavía están en esta incógnita de, pero no sé por qué, porque todo está en nuestro amigo Google, todavía están en esta incógnita de cómo fue nuestra creación, o tienen muchos baches mentales o muchos baches existenciales debido a la falta de información de nuestra creación, de cómo fue nuestra creación, de cómo hemos sido creados. entonces por eso muchas veces en nuestra vida presente no funcionan muchas cosas. ¿Por qué? Porque el programador está fallando en algo, ¿sí? Entonces es fácil de comprender si lo llevas a este punto cuántico. Y dicen, antes de escribir un programa los programadores suelen delinear lo que esperan conseguir en términos generales. Crean lo que se llama un pseudoprograma que aún no es el verdadero programa. Tal como el resumen de un trabajo escolar destaca los puntos importantes del contenido y ofrece un mapa de las ideas que se van a explorar, el pseudograma, pseudoprograma, perdón, informático identifica los elementos claves que conseguirán el programa. Obvio, es como una especie de plan. Dicen, como nuestro objetivo es usar lo que ya sabemos sobre los programas electrónicos para comprender los programas de conciencia, examinemos los equivalentes informáticos del pensamiento, el sentimiento y la emoción. En la figura ocho vemos que nuestras experiencias internas desempeñan el mismo papel en la conciencia de sus contrapartes en los ordenadores. Oh my God. Hagan toda una similitud entre cómo funcionan nuestras vidas y cómo funciona un ordenador físico de estos que utilizamos para sacar información. Hagan esa similitud y dicen, esto está genial, en la figura ocho, wow, dice, equivalencia entre las funciones del ordenador y la conciencia. Entonces, está, comando del programa electrónico en una columna y en otra columna al frente está comando del programa de conciencia. ¿Dónde está? En un programa electrónico está el comienzo y en un programa de conciencia está el pensamiento. en un programa electrónico está el trabajo y en un programa de conciencia está la emoción. Es el equivalente, ¿sí? El equivalente al trabajo es la emoción, la emoción de la conciencia. En un programa electrónico la completación está la completación como sí, como una de las herramientas y en nuestro programa de conciencia está el sentimiento y o la creencia. ¿Ok? Comparación entre los tres elementos básicos de los programas informáticos y los equivalentes en los programas de conciencia del universo. Comienzo pensamiento, trabajo, emoción, compleción, sentimiento y o creencia. Fácil de entender. Hay un título, dice, el comando inicio, vamos a descifrar, Greg nos va a descifrar qué es el comando de inicio en un ordenador de esos que utilizamos y el comando de inicio en nuestra conciencia. En el ordenador electrónico, el comando inicio es el que pone en marcha el programa. Es un comando especializado que provee toda la información que el programa necesita para realizar su trabajo. Incluye cosas como el valor que se asigna a ciertos símbolos y cuántas veces el ordenador realizará una tarea. Escuchen esto que es importante porque es lo mismo, funciona igual con nuestra conciencia. Cuando generamos una creencia en el ordenador de nuestra conciencia, el pensamiento equivale al comando de inicio. Ok. Nuestros pensamientos nos permiten reunir todo lo que necesitamos para explorar una experiencia antes de tenerla. Por ejemplo, cuando consideramos si entrar en una nueva relación, reunimos toda la información que nos ayudará a tomar la decisión. Ok. Ok. Si es una relación de pareja, podemos reconocer los atributos de la otra persona y sus sueños, metas y deseos para ver si nuestros caminos son compatibles. Podemos plantear preguntas sobre dónde y cómo le gustaría vivir a la otra persona y dónde establecería las prioridades profesionales y con respecto a los niños. Y con respecto a los niños. Esta acumulación de información y asignación de valores es como el comando inicio de nuestro ordenador. Tal como necesitamos contar con todos los ingredientes para preparar un plato excelente, este es un paso necesario antes de poder poner en marcha nuestro programa de creencias. Gracias Dios podemos programar todo lo que queremos lograr en nuestras vidas. Para eso está nuestro pensamiento. Gracias a Dios funciona como perfecto. Cuando queremos manifestar algo en nuestras vidas nosotros siempre nos hacemos un plan. Entonces ese plan viene con ese pensamiento de lo voy a hacer de esta manera, voy a hacer los siguientes pasos, voy a conseguir las siguientes personas, voy a accionar de tal manera, primero en nuestro pensamiento. Y dice los comandos de trabajo. Vamos a estar atentos a estos comandos. Los comandos de trabajo le dicen al programa qué hacer. Dan sentido a la información que el comando inicio ha identificado, unificándola de manera útil y significativa. La emoción, escuchen, es el equivalente de los comandos de trabajo. La emoción. Nuestro amor o nuestro miedo hacia las cosas que traemos a nuestra mente es lo que les da vida. En el ejemplo anterior de las relaciones amorosas podemos asumir con cierto margen de seguridad que el amor es la emoción, el comando de trabajo, ese es el comando de trabajo, esa emoción, ese amor que alimenta nuestros pensamientos con respecto a nuestra pareja. Lo ven ahí, ya lo ven. La emoción es lo que está alimentando el pensamiento. Ok, el amor por las posibilidades que la nueva relación aporta a nuestras vidas define los sentimientos y creencias que experimentamos, los sueños, objetivos y deseos que tenemos en común con nuestra pareja o nuestras aspiraciones amorosas con los sueños de la otra persona ponen en marcha los sucesos que se convierten en la realidad en nuestras vidas. Por eso es que si muchas veces cuando empiezas a conocer a una persona tomando el mismo ejemplo pues porque aplica mucho cuando empiezas a conocer a alguien y tú empiezas a ver eso como que no es compatible conmigo esto como que le falta va a haber carencia de emoción o sea que va a haber carencia de qué de acción o sea que va a haber carencia de qué de sentimiento y si al contrario yo me identifico mucho con los objetivos las metas el estilo de vida su forma de pensar va a surgir en mí una emoción también un deseo va a surgir en mí un sentimiento que puede ser el amor o la admiración sí entonces todos esos sentimientos emociones que van a hacer van a darle orden a mi pensamiento van a darle una orden a mi pensamiento y ese pensamiento que me va a llevar a hacer a mí accionar qué rico voy a llamar le voy a invitar a salir le voy a invitar a hacer alguna actividad le voy a invitar a que acción para así llevar a cabo mi emoción la que estoy sintiendo la quiero sentir más quiero sentir más de esa emoción entonces si ven cómo funciona nuestro ordenador de conciencia es bastante interesante este ejemplo y por último el comando de compleción dentro del contexto de nuestro programa de conciencia el comando o compleción es el comienzo más que el final del proceso eso es súper interesante indica el punto en que todas las piezas encajan y nuestra creencia en su forma inacabada se convierte en la plantilla para expresar en nuestras vidas lo que hemos creado dentro de nosotros muy bonito como nuestros corazones convierten nuestras creencias con convierten nuestras creencias completadas en ondas que transportan información a través de nuestros cuerpos y hacia el mundo lo que creemos se convierte en el lenguaje que habla y la sustancia cuántica de la que está hecho el universo el sentimiento es el equivalente del comando compleción para para dejar las cosas claras diré que este no es el tipo de compleción que lleva todo a un punto muerto de hecho completar nuestro programa de creencias hace exactamente lo contrario señala que el edificio de la nueva creencia está hecho de modo que ahora el resultado puede manifestarse y hacerse real en el ejemplo que he venido usando esto equivale a sentir que la relación ya está en su lugar como si nos hubiéramos embarcado en un viaje con nuestra pareja esa es como la y nuestra completación de lo que queremos hacer con este ejemplo y con nuestra pareja es llevar a cabo una relación una relación de si va a dar frutos que vamos a como dice a reprogramar a construir que vamos a construir ya como pareja entonces mira que empieza a cambiar toda tu vida toda tu reprogramación empieza a cambiar toda tu programación de creencias de hecho vas a estar compartiendo con las creencias de otra persona y esas creencias se convertirán también en tuyas en tus creencias eso es un poco complejo pero es como darnos cuenta es como darnos cuenta de que de cuál es la forma del ordenador y quiero decir algo una redundancia ordenador de orden se nos ha olvidado que un ordenador es orden orden en nuestras vidas teniendo en mente estas equivalencias ahora resulta fácil pensar en el sentimiento y en la creencia como programas de conciencia como somos nosotros los que creemos eso nos transforma en los programadores nosotros elegimos qué pensamientos se convierten en nuestro comando de inicio y qué emoción señala que estamos preparados para darles vida está claro que esa tecnología interna de las creencias nos convierte en los arquitectos de nuestras vidas todo comienza con lo que ocurre en el misterioso reino que llamamos la mente es el lugar donde nuestras experiencias convergen en el registro permanente de un momento temporal esto me gustó es el lugar donde nuestras experiencias convergen en el registro permanente de un momento temporal ustedes dirán uy eso es una poesía pero pocos lo ordena y lo llevan a la realidad que quiere decir eso en ese lugar donde nuestras experiencias convergen todo lo que nosotros hagamos todo lo que nosotros vivamos eso se va a quedar como un registro como un registro en donde en el planeta llevándolo a un nivel consciente ya dejamos acá o acá en el pc es muy similar porque tú le metes información tú le introduces información a tu computador y él se va a quedar ahí tú le das la búsqueda de un algoritmo el algoritmo se queda ahí por mucho tiempo es lo mismo que está diciendo él con nuestra conciencia y con nuestro ordenador cuántico nuestras experiencias nuestras acciones nuestras creencias pensamientos y emociones se quedan perpetuas en el ordenador cuántico en nuestro universo que viene a ser representado por nuestra vida nuestro entorno nuestro planeta nuestro impacto nuestro impacto en el planeta nuestro impacto en las demás personas se quedan se quedan es que él dice es un registro permanente de un momento temporal si en este momento yo me parara de de acá a hablar por ejemplo sobre la situación de nuestro planeta como está con lo aquello de la violencia con aquello de las guerras con aquello de los desacuerdos entre naciones o sea ¿qué es eso? y yo podría exclamar acá toda mi inconformidad y eso es un ejemplo de que queda un registro hoy 27 el mes 11 del 2023 mi inconformidad con la pobreza es impactar es mi impacto como se queda como registro o sea está lanzado al universo ¿qué quiere decir esto con la conciencia? que igual sucede con tus pensamientos que igual sucede con tus emociones chicos esto es chévere es como caer en cuenta de guau cuánto poder tenemos cuánto poder tenemos tengo un poquito de tiempo vamos a iniciar el capítulo número tres estoy muy feliz de que estemos acá reunidos escuchando esto tan importante sobre todo después de venir de este de este fin de semana de tanta gratitud de este fin de semana de de tanto expresión de gratitud que espero que haya sido desde el fondo de sus corazones y muy feliz porque vienen un mes que es muy renovador pues así lo queremos tomar todos que es un mes de finalizar las cosas bien tú siempre estás tratando de finalizar tu año bien estás tratando de iniciar bien tu año con nuevos proyectos con nuevas metas con objetivos ya plasmados ya logrados algunos y esto ese ese registro es el que tenemos que ponerle al universo en este momento ese registro que queremos para nuestro próximo año el capítulo número tres está fuertecito vamos a ponerle mucho cuidado solo lo voy a retocar por encima del inicio y dice del cerebro a la mente quien dirige nuestra fábrica de creencias nuestras mentes subconscientes no tienen sentido del humor no hacen chistes y no pueden distinguir entre la realidad y un pensamiento o imaginarios esto nos lo dice Robert Collier 1885 1950 esta es una de sus frases no sus frases esto es uno de sus yo lo llamo es como un descubrimiento que nos comparte porque nuestra mente subconsciente es lo que hace cuando cuando nos dice ella no entiende que tú estás charlando ella no sabe ella todo lo toma como verdad y bueno y sí positivo bueno y verdad ella nunca sabe que le estás charlando a la vida ella nunca sabe que le estás lanzando alguna insuficiencia a tu vida no si le lanzas insuficiencia ella tu mente subconsciente la va a tomar como verdad es a eso a lo que nos referimos si le envías abundancia si tus sentimientos pensamientos emociones están conectados en abundancia tu mente subconsciente lo va a tomar una verdad ok vivo en abundancia es como un niño que cree todo lo que le dices la distinción entre lo real y lo imaginario no puede mantenerse con precisión todas las cosas son imaginarias por eso es tan importante conocer nuestra mente subconsciente esta es una frase de John S. Markenzie 1860 1935 es un filósofo es que a estas personas hay un programa que sacaron nuevo es que history sacó un programa y dice los genios antes de Einstein no se lo pierdan lo voy a buscar y se lo voy a mandar para que ustedes vean de todo lo que nos hemos perdido por estar dormidos por nuestra mente subconsciente tener unas creencias que no las puedo implantar una religión una doctrina o una falsa creencia y nosotros perdernos de las verdaderas verdades valga la redundancia verdadera en los capítulos anteriores hemos visto que el funcionamiento de un ordenador moderno puede ayudarnos a entender la conciencia estudios recientes indican que la misma analogía también puede ayudarnos a comprender y dismiticar la relación entre el cerebro y la mente eso me encanta él como que le va a decir a todo el mundo mire lo mentiroso que ha sido toda la vida con su cerebro y con usted mismo porque él dice desmitificar la relación entre el cerebro y la mente en su obra innovadora dice conciencia expandida Daniel Denet codirector del centro para los estudios cognitivos de la universidad Tuput dice que podemos considerar que el cerebro es una especie de ordenador y que eso nos ofrece una poderosa metáfora para entender cómo usamos la información las comparaciones de Denet nos ofrecen exactamente lo que necesitamos para atravesar lo que él denomina la tierra incógnita o tierra desconocida entre lo que la ciencia nos dice del cerebro y lo que experimentamos a través de el hombre habitualmente considerado el padre de la informática moderna John von Newman calculó en una ocasión que el cerebro humano puede almacenar hasta 280 quintillones de bits de memoria es decir 280 con 18 ceros detrás el cerebro no sólo puede almacenar esa asombrosa cantidad de datos sino que es capaz de procesarlos más rápidamente que los ordenadores más potentes de nuestros días comprendan esto la persona que en este momento se diga que no es capaz de funcionar con un ordenador pero que si es capaz de funcionar cuando yo hablo de funcionar es ponerlo en función para ella para la persona para uno sacarle todo el provecho que no es capaz de sacarle provecho a su PC escuchen esto que es importante entonces quiere decir que no es capaz de sacarle provecho a su smartphone o su celular no creo o quiere decir que no es capaz de sacarle provecho a su automóvil a su carro no creo o quiere decir que no es capaz de sacarle provecho a su horno microondas o a su lavadora o a sus máquinas que funciona porque nosotros los creamos o sea que funcionan como nosotros funcionan hasta nuestra mente funciona más rápido más rápido por eso ellos están creados por nosotros porque ellos todas esas cosas que vemos a nuestro alrededor todo lo creado toda la tecnología todo el avance ha sido creado por nosotros porque nuestra mente funciona más rápido cuando nos sentamos frente de nuestro ordenador y esperamos pero porque no está pero porque está lento y decimos que el ordenador está lento muchas veces es que nuestra mente está más ágil siempre va a estar más ágil nuestra mente siempre va a estar más rápida siempre y miren que acá no lo están comprobando estudios realizados en la década de los 70 revelaron que no acumulamos los recuerdos de nuestras experiencias en un lugar específico de nuestro cerebro el trabajo revolucionario del neurocientífico kard pribman ha demostrado que las funciones cerebrales son más globales de lo que pensamos antes de las investigaciones de pribman pribbram se creía que había una correspondencia bi biunívoca entre ciertos tipos de recuerdos conscientes e inconscientes y los lugares donde se almacenan vayan vaya dato el programa surgió cuando las pruebas de laboratorio falsearon la teoría los experimentos demostraron que los animales conservaban sus recuerdos y continuaban escuchen eso con sus vidas aunque se les extirparan las partes de sus cerebros que se consideraron responsables de esas funciones en otras palabras wow no había un vínculo directo entre los recuerdos y un lugar físico del cerebro era evidente que la visión mecánica de este órgano y la memoria no era la respuesta estaba ocurriendo otra cosa algo que acabó resultando misterioso y maravilloso como todo lo que me gusta a mí durante su investigación brit brown percibió similitudes entre el modo en que el cerebro almacena los recuerdos y otra clase de almacenamiento de información que se desarrolló a mediados del siglo 20 y recibe el nombre de holograma oh my god no me puedo no puedo creer esto si pudieras escuchen esto si pidieras a alguien que explicara que es un holograma probablemente lo describiría como una fotografía especial cuando la imagen superficial se expone a una luz directa de repente se torna tridimensional en el proceso de crear estas imágenes la luz láser distribuye la imagen por toda la superficie de la fotografía es esta propiedad de distribuirse igualmente que la la que hace que la fotografía holográfica sea diferente a la foto de la típica cámara así cada parte de la superficie contiene la totalidad de la imagen tal como era originalmente solo que a una escala menor y esta es la definición de holograma es un proceso que permite que cada parte de algo escuchen escuchen esto es un proceso que permite que cada parte de algo contenga la totalidad de ese algo la naturaleza es holográfica y ese principio para y usa este principio para compartir información y realizar rápidamente cambios significativos como mutaciones curativas del ADN wow después no les digan que les traigo buena investigación porque esto es una investigación excelente si de pronto usted se queda como a mitad del camino por favor díganme que yo con muchísimo gusto le vuelvo y le repito vuelvo y leo y le explico cada uno es importante saber esto cuando Greg dice está comprobado científicamente carajo que somos un fragmento de algo de algo más grande y que todo funciona y que hasta los hologramas funcionan así yo sé que a veces es difícil de comprender pero es lo más hermoso del planeta es lo más hermoso del mundo es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano darse cuenta de esto cuando llevas esto del holograma a tu vida o a tu conciencia sucede lo mismo tu conciencia es el láser es el láser que envía toda esa luz o todas esas partículas en forma de luz o sea todas las partículas se están reflejando por medio de la luz que tú estás emanando con tu conciencia eso es a lo que Greg se refiere con lo del holograma para que nosotros miremos cómo funciona de una manera física creada por nosotros pero que nosotros sabemos que nuestra conciencia funciona igual si eso no lo hubiéramos sabido si eso nos hubiera descubierto si alguien nos hubiera dado la tarea de pensar sería casi imposible demostrarle a la ciencia o a las personas decirle mire su conciencia funciona como holograma había primero que mostrárselos primero nos tenían que mostrar mire este se llama holograma y eso funciona así por medio de luz directa a partículas que están haciendo de una de un fragmento un fragmento así pequeñito están haciendo de un fragmento así pequeñito lo estamos volviendo inmenso por eso se llama es como una es una es un reflector de algo pequeño y lo convertimos en algo inmenso así funciona con nuestra conciencia así funciona con nuestro subconsciente por eso decimos que la mente subconsciente es como si fuera un niñito los niños son pequeñitos pero tienen una conciencia pura tienen una conciencia de verdad todo para ellos es verdad así funciona con nuestro subconsciente y con nuestra conciencia de eso pequeñito lo podemos volver así grande 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 sea que nuestra conciencia esté mal o sea que nuestra conciencia esté bien wow como es de importante saber cómo funciona nuestro ordenador cuánto chicos alguien quiere compartir algo con nosotros me quedo hasta acá el día de hoy por favor no se lo pierdan mañana esta investigación está fenomenal fenomenal eh de verdad que sí alguien quiere compartirnos algo o lo podemos dejar hasta acá ok listo mis amores nos vemos ahora dentro de un rato no sin antes invitar a todas aquellas personas que ingresen a nuestra orientación empresarial todos los días nueve de la noche hora Colombia nueve de la noche hora del este encuentran nuestro estado en nuestro enlace de zoom posteado en nuestras redes sociales así que todos son bienvenidos a partir de este maravilloso mundo de viajes y turismo es una una industria grandísima y que tú eres el creador también y partícipe de esa industria entonces por qué no disfrutarla por qué no aprovecharla ya llegó la hora no sólo disfrutarla e invertir como usuario sino convertirte en un socio de ella wow eso suena fenomenal chao nos vemos ahora nos quiero mucho cuídense cuídense muchísimo muchísimo abrazo de alma mucha gratitud para ustedes muchas gracias por estar aquí nos vemos ahora chao 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 mis amores bye bye